Buenas tardes, vamos a retomar las actividades de la sesión. Es importante ubicar el material del curso. Vamos a presentar la pantalla. Bien, acabo de poner el enlace de la base de datos del curso. Es importante que desarrollemos una propuesta. Este es el material base y el que usamos semana a semana es este de acá. ¿Está bien? Es el Google Classroom. Ya la mayoría está inscrito. Entonces no hay problemas, todos están y tienen acceso. El día de hoy estamos en la semana 2 y hay dos enlaces adicionales. Tanto en inglés como el traducido. Que son, complementan lo anterior de las 10 tecnologías emergentes. ¿Cómo estas tecnologías pueden gestionarse y cómo afectan a lo que más ha crecido o lo que es importante? ¿No? Que es el comercio de servicios. Es importante tener en cuenta esto. Lo vamos a agregar acá. Bien. Respecto al material quisiera poner en la... En el Live Binders tenemos variedad de contenidos que deberíamos conocer o tener en cuenta. Ayer vimos dos modelos que... Uno es la teoría U y el otro es el modelo Canva. El modelo Canva aquí está desarrollado en detalle. Tenemos acá en cursos online. Tenemos... Aprovechen que es unos links que están libres. Muy buenos. Muy buenos. Y en estos cursos libres tienen variedad de cursos completos de forma de videos. Muy, muy buenos. Esto lo hizo Steve Blank. El creador de este link de modelos de desarrollo. Sobre esto de acá, modelo de negocio, que es lo que vamos a ver. Miren todo lo que hay, ¿no? Hay variedad realmente a los que les interesa. Por ejemplo, este es un tema que deberíamos ver. Diseñar un modelo de negocio económicamente viable. Bueno, hay variedad, ¿no? Según lo que les pueda gustar, ¿no? Yo les sugiero revisar y es un curso que... Por ejemplo, vamos a entrar a este de acá, ¿no? Enseñar un modelo de negocio económicamente viable. Entonces, ingresan y ahí está todo el material. Tres módulos, diez lecciones, apuntes en PDF. Todo. Ahí están los cursos. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Y en lo que se refiere propiamente al modelo Canva, aquí están cada una de las sesiones. Acuérdense que vimos ayer para Canva eran nueve, ¿no? Ahí están los nueve. El último era Costos. Y la última viene a ser el libro. ¿No? El libro de... Si ustedes entran acá, el libro está completo, ¿no? Generación de modelos. El negocio. Es un libro muy bueno, muy visual, muy fácil de entender. Y está todo. Realmente, la oportunidad que tienen ustedes, lógicamente, algunos están trabajando, otros están practicando, otros están con sus cursos. Pero les digo que como ingenieros, el tiempo es oro. Y la única forma de administrar su tiempo es, pues, ordenarse, ¿no? No hay otra forma. Asignar tiempos, horarios, planificar las ocho horas que uno tiene, un poco arañar las otras que quedan para hacer más cosas, ¿no? Entonces, es una forma muy sencilla. Y el libro explica cada uno de los nueve elementos que contiene el lienzo, ¿no? Muy, muy interesante la propuesta que hace acá. Y explica cada alianzo, pero en forma visual, ¿no? Visual con algunos ejemplos. Este es el campo de aplicación de esto, ¿no? Bueno, entonces, aquí en el Live Interestá tanto los cursos generales, aquí, que he mostrado estos cursos, muy, muy, muy incompletos. Por ejemplo, esto es interesante, ¿no? Desarrolla tu propuesta de valor. Dijimos que en el Canvas lo que interesaba es la propuesta de valor. Hoy en día es muy interesante este análisis. Y acá te lo detalla, ¿no? Aprovechen que esto es un material que está a su disponibilidad, ¿no? Está muy interesante esta parte. Bueno, eso es en relación a la propuesta del modelo Canva. En relación a otros elementos a tener en cuenta, aquí, cuando presentamos, por favor, háganme caso. Hay algunos que no marcan su asistencia. Apreten acá y ingresen sus datos, por favor. En este momento, ingresen sus datos al formulario, ¿no? Yo le envié el formulario también por el chat. A ver, Arturo Guamán, ¿ya marcaste tu asistencia? Muy bien. Muy bien. César Navarro. A ver, el señor Lino. Muy bien. Lino. Ronald Céspedes. A ver, demuestra que eres creyente. Sí, ingeniero, acabo de anotar mi asistencia. Lino. Listo. Sí, ya está marcando. A ver, la señora Roxana. Profesor. Sí, profesor. Ya envié ya. Muy bien. Gracias. Entonces, podemos ahora continuar. Como verán, el sílabus establece varios elementos que son importantes tener en cuenta, ¿no? En esta primera vez vamos a ver todos los aspectos de gestión. La gestión es muy importante porque, como ingenieros, tenemos por un lado las necesidades de la empresa, pero esas necesidades de la empresa están dentro de un contexto que es una forma de hacer las cosas de la empresa. Y esa forma de hacer es resultado de las técnicas que usan, más cómo lo gestionan esas técnicas los encargados de la organización, ¿no? Entonces, esa, la problemática, digamos, de la falta de eficiencia, mejoras, se pueden dar por una deficiencia o falta de coordinación o términos de obsolescencia en algunos procesos que hay que indagar, ¿no? Entonces, es importante saber el tema de gestión, ¿no? La gestión es de todos los procesos o la gestión de un proceso y ver al interior del proceso las operaciones que estas toman en cuenta, ¿no? Entonces, el proceso de modelación es adecuar ese modelo que aparentemente no está funcionando por las razones que muestran algunos indicadores, que puede ser ineficiencias, muchas mermas, tiempos largos de los procesos o productividad baja, ¿no? A través de esas manifestaciones, uno puede decir que el modelo no está trabajando bien. Entonces, hay que hacer una, digamos, diagnóstico primero. Segundo, focalizar dónde está a través de estos indicadores. Y tercero, ver cómo neutralizar algunos elementos, mejorar de repente la asignación de los procesos en cuanto a ver cuáles son los procesos cuellos de botella que están generando, digamos, las dificultades en ese proceso. Ese proceso, y por lo cual tenemos que analizar una mejora en ese proceso y tenemos que ver también los modelos de transformación, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a detallar en esto de acá, ¿no? Entonces, en la semana, dos, tres. Bien. Para las actividades tenemos, pues, varias cosas, ¿no? que vamos a analizar. Primero, dos modelos que uno está relacionado con la teoría U, estamos haciendo una tarea acá. Otro es el modelo CAMBA que se acaba de explicar, pero hay que verlo en un contexto de las líneas de investigación. ¿No? Casualmente, eso es una parte de la pregunta que le dejamos ayer de las líneas de investigación. Entonces, veamos acá las líneas de investigación. Estas líneas de investigación, la tendencia hoy en día es ser eficientes a nivel universidad, de no investigar en todos los campos, ni gastar los recursos también en atomizado, porque se abarca mucho. Entonces, la idea es que focalicemos temas de interés, ¿no? Entonces, la idea es sobre reciclaje, sobre emprendimiento e innovación, sobre gestión de conocimiento, desarrollo de mercados, mejoramiento de la producción, creación de negocios innovadores. Esto, por ejemplo, es un tema que hemos visto ayer con lo que es las nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Las tecnologías de información, educación, investigación, es lo que acabo de poner, que vamos a comentar en un rato, en el Google Classroom, ¿no? Y la ciencia, tecnología y medio ambiente, que es muy importante. El proceso de la tecnología, hoy en día, está marcando más la diferencia entre los países. Aquel que no gestiona bien los procesos de desarrollo tecnológico en el país, está condenado, pues, a ser un constante consumidor nada más. Y, lógicamente, para consumir tiene que tener plata y dependencia, ¿no? Entonces, eso está pasando en este momento, por ejemplo, con nuestra vacuna, ¿no? Se tiene que dar ayer los del extranjero. ¿Por qué? Porque hace muchos años todo el parque de laboratorios fue, digamos, diezmado, ¿no? Entonces, y actualmente es el resultado de que no se hace investigación también, porque la ley anterior no priorizaba la investigación. Entonces, este es un tema un poco que define la sostenibilidad de un país en el mediano y largo plazo, ¿no? Los sistemas de información que son muy importantes, no solamente conocer y desarrollar la información, sino también cómo puede sacar provecho a toda esa data, ¿no? Entonces, es muy importante. Estas son las nueve líneas de investigación que debemos priorizar, ¿no? Entonces, lógicamente, cada cierto número de años o tiempo, el consejo universitario, perdón, el consejo de facultad, debería actualizar, ¿no? Yo acabo de ponerles un enlace en el, en el, digamos, en el chat. Ese enlace es este de acá, ¿no? El de la, el del congreso que está organizando la Universidad de Lima, ¿no? Y si vemos qué temas se están considerando en este, miren, ejes temáticos, tecnologías emergentes, inteligencia artificial, innovación universitaria y empresarial, ¿no? Que no se relaciona con la de nosotros, de industria, pero en sistemas, si ustedes miran más abajo la línea de investigación de sistemas, si hay, ¿no? No significa que estemos desactualizados. Este es industrial y aquí está el sistema, ¿no? Tenemos lo que es ingeniería de software, ¿no? Sistema de inteligencia artificial, modelamiento, ¿no? Entonces, cada institución, por ejemplo, esta institución que es de la facultad de industriales, ¿no? Solamente tiene tres líneas que le han dado prioridad. La tendencia debería ser eso, ¿no? Donde tú tienes tu potencial y orientarte a eso. Entonces, nosotros hace como tres años hemos quedado en nueve, pero con el decano estamos pensando proponer una reducción. Porque nueve también es mucho para los recursos escasos que tenemos. Entonces, ese es un tema que nos lleva, pues, a definir cosas y como consecuencia de definiciones están las investigaciones. Como dije hace un rato, no podemos investigar en todo. Y tampoco podemos decir de que estamos yendo contra la libertad de investigación. Si yo quiero investigar en un tema que me interesa, está bien. Pero si la facultad quiere asignar recursos, quiere buscar convenios para hacer más puntual el desarrollo de algún tema, no lo puede hacer abarcando N temas, ¿no? Bueno, la eficiencia y la racionalidad pasa por eso, ¿no? Primero aperturas, en este caso nueve, como consecuencia del tiempo, se ve si ha sido viable y se ajusta, ¿no? Entonces, esa es un poco la tendencia que estamos ahora, ¿no? Pero sí les digo, los que terminan a partir de este año, la ley universitaria obliga de hacer un artículo de investigación que esté dentro de estas líneas de investigación, ¿no? Por eso les he dejado la tarea, ¿no? Para que ustedes vean que en el caso del desarrollo de nuevas tecnologías, varias de esas caen en alguna de estas líneas, ¿no? Y es importante que se cuestionen, ¿no? Qué proyección tienen, ¿no? Y es ahí donde uno se plantea la importancia de tu carrera, ¿no? La ingeniería industrial tiene una característica que es muy versátil y sabemos un poco de todo y en la especificidad, o sea, ya en el campo donde piensas desarrollarte, es donde te vas, digamos, especializando en este campo, ¿no? De la ingeniería. Por eso es importante que practiquen, que el octavo o noveno ya deben estar practicando y poder, pues, ir encontrando ese rumbo donde están los temas que más se les presenta para investigar, ¿no? Para desarrollarse profesionalmente. En ese sentido, he planteado esto de acá, ¿no? Este documento tiene una característica nueva, ayer no lo puse, que es el mapeo del comercio. Ustedes saben que lo que más crece, más que la industria manufacturera, lo que más crece es el comercio. Comercio de bienes y servicios, ¿no? Servicios financieros, servicios de transporte, logística, aspectos de telecomunicaciones, seguros, transporte marítimo, aéreo, ¿no? Servicios colaterales con ello, ¿no? Turismo, todo eso es comercio. Ahora, ¿cómo se da en la cuarta revolución, que es hoy en día, algunos países la están aprovechando mejor porque tienen políticas de desarrollo que el gobierno define? Así que, como hemos dicho en la facultad, se definen algunas líneas específicas para ser eficientes en el uso de los recursos. A nivel país también definen algunas líneas y esas líneas son las que van monitoreando y van especializándose, ¿no? Entonces, aquí aparecen varios temas que me llamaron la atención, por eso lo he puesto, ¿no? Primero, ¿qué es el test? es TRADE, ¿no? Muy importante, vamos a leer, y cómo esto se traduce el efecto de las tecnologías disruptivas o las emergentes que hemos mencionado ayer, cómo se traduce en el comercio. Entonces, aquí hace un análisis de las tecnologías primero, ¿no? Inteligencia artificial, Internet de la Cosa, robótica, 5G, blockchain, ¿no? Y impresiones 3D y cómo esto plantea un desafío, ¿no? En los servicios. Un caso muy interesante es la logística, ¿no? Ha cambiado bastante y ha desarrollado mucho la logística. El diseño y la duplicación de sistemas aduaneros, la interoperatividad tecnológica y estandarización de datos, todos estos servicios, ¿no? La regulación nacional es fragmentada, las amenazas de ciberseguridad y habla, pues, de las empresas de servicio pequeñas, micro, pequeñas y medianas, ¿no? Y habla sobre algo que nos interesa, ¿no? Cómo esto impacta a los países de desarrollo, ¿no? Entonces, y no es muy extenso, ¿no? Un documento hecho por una institución muy técnica y esto como ingenieros debemos entender que es lo que en los próximos años nos va a afectar en el desarrollo de nuestras especialidades o de la misma carrera que seguimos y también afecta a las organizaciones donde vamos a estar, ¿no? Entonces, el tema es muy interesante. Al menos eso es lo que visualizo como un profesional que soy de muchos años en la carrera que les puede servir, ¿no? Entonces, les sugiero revisar, no es una tarea. Es reciente me ha llegado este documento y lo comparto con ustedes, ¿no? Voy a hacer una pequeña lectura porque es un tema que en la carrera se usa muy poco que es el trade tech, ¿no? Las tecnologías y las innovaciones han interactuado en el comercio durante miles de años. Desde el avance de los métodos de transporte hasta el advenimiento del contenedor y el surgimiento de redes de producción fragmentadas, trade tech o conjunto de tecnologías innovadoras, está la definición o el conjunto de tecnologías innovadoras que permiten que el comercio sea más eficiente, inclusivo, equitativo, es fundamental para aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución para apoyar el bien público. Se demuestra por las disrupciones de las tecnologías que están provocando modelos de negocio. O sea, les cuento un caso que conozco. Por ejemplo, aduanas. Si yo quiero importar o exportar, lo que me interesa es que mi mercancía que entra por la aduana esté en el menos tiempo posible, menor tiempo posible. ¿Y cómo logro eso? Bueno, primero que la legislación de aduana sea eficiente y se demore alrededor de... Apenas ingresas, cumples todo, puedes salir, ¿no? Pero eso de cumplir todo implica que tu mercancía debe estar en un almacén que tu documentación esté en regla, que tus sistemas de control y detección interna de lo que traes esté de acuerdo a lo que declaraste. Entonces, hay que hacer una verificación. Hoy en día, en las aduanas de Perú se tiene todo sistematizado. Todo, todo está virtual y todo está de una forma muy rápida, ¿no? Es muy interesante la evolución que ha tenido este sector, ¿no? Y todo es con técnicas disruptivas, ¿no? Ya no podemos hablar del sistema mecánico solamente. Es un ejemplo, ¿no? Y ahora lo que viene es... Ya está sistematizado, perfecto. Pero ahora viene la segunda fase que es la transformación. ¿Qué procesos son repetitivos, ¿no? Y qué procesos agregan valor a lo que es el servicio, en este caso de aduanas, de transporte, de logística, ¿no? O de servicios, ¿no? Entonces, en esa etapa se está, ¿no? O sea, ya sistematizaste, ya está todo digital, pero ahí no para. Ahora hay que revisar los procesos y ver aquellos que van a quedar, que generan valor. Porque hay algunos que son procesos duplicados que se hacen porque en aduanas hay que hacer auditoría en varias fases. porque puede ser contrabando lo que traiga o productos que hacen daño a la sociedad o cosas que están prohibidas, ¿no? Entonces, todo eso hay que manejarlo en un contexto de eficiencia y de seguridad, ¿no? Para la población porque por aduanas puede entrar algo que le haga bien a la sociedad o que le haga mal. aunque esté pagando todos sus impuestos, tenga todos sus derechos, ok, pero eso no basta, ¿no? Entonces, esto que se aplica en la aduana se aplica en muchos servicios, ¿no? y es importante que conociendo los procesos podemos generar optimizar, ¿no? Por eso el blockchain es un tema interesante. Recientemente hemos constituido un grupo que vamos a hacer con el SECAT y dos egresados vamos a trabajar el blockchain aplicado a una actividad que a nivel de los estudiantes tiene mucho valor, ¿no? Y eso estamos en una etapa inicial con el blockchain, ¿no? En el caso de los servicios pues tienes la 5G que nadie duda de su importancia pero implica como dije el día de ayer y lo reitero hoy día si no hay digamos teoridad o interés de normar de ejecutar y de promover que son actividades básicas que hace un gobierno en diferentes sectores entonces vaya si no se hiciera vamos a ver como ocurrido muchas cosas que esas grandes tecnologías o mejoras que pueden servir para el país y para varios sectores lo vamos a ver pasar en el tiempo y no lo vamos a poder aprovechar salvo una que otras empresas que por su nivel de desarrollo tienen el capital y tienen los mecanismos para aprovecharlo pero el gran sector de otras empresas que debería tener la promoción por la legislación por las prioridades por las normas y protecciones que puede dar el gobierno a determinados sectores es importante que el gobierno tome esas prioridades entonces no basta la iniciativa individual y eso lo ha probado muchas veces en las mejoras estamos viendo mal que bien hemos mejorado muchas cosas en el sistema educativo ¿por qué? porque se ha asumido un compromiso desde el gobierno de sacar una nueva ley universitaria entonces no bastaba que cada universidad por su propia iniciativa aplicara mejoras educativas es necesario un sistema que el gobierno promueva prioridades ¿no? el día domingo hemos tenido elecciones y es muy interesante que hay un proceso que nos llama la atención ¿no? que una persona que un profesor que enseña en una escuela primaria rural logre tener una aceptación a nivel nacional es algo que llama la atención pero que a nivel nacional algo de verdad tendrá que que ha logrado captar esto y así es la importancia de la promoción del gobierno pero también otra parte es que las empresas se gestionen bien y ahí está el campo de la ingeniería ¿no? entonces les sugiero revisar es un documento muy interesante muy vigente no es un face news que simplemente habla cosas que no están bien fundamentadas y que les puede servir eh al respecto eh tenemos eh estas líneas de investigación pero también tenemos libros ¿no? aquí hay algunos libros que les sugiero bueno este libro ya lo vimos esto de acá libros de logística revisen por favor hay buenos libros acá hay otro libro para leer como este de acá ¿no? eh y tenemos varios eh documentos que podemos agregar revistas que no le he puesto pero tengo bastante revistas también bien eso es el tema inicial de de esta sesión que es eh utilizando esto de acá ¿no? esto de acá bien entonces eh es eh pongo en inglés ¿por qué? porque en inglés tienen el eh las palabras claves ¿no? que lo pueden usar por ejemplo esta palabra ¿no? para ingresar y ver acá en su en este de acá ¿no? el Connect Papers ¿por qué inglés se puede tener mayor ¿no? bueno en este caso no me agarraron y una vez que buscan pueden tener ya pues sus sus autores relacionados sobre ese tema de los últimos años ¿no? es muy importante este aplicativo porque les permite rápidamente posicionar por dónde va la investigación ¿no? bien entonces vamos a ver ahora el blog el blog del curso tiene algunas características que es bueno saber ¿no? si es un blog que no es este año nada más es un blog que lo hemos manejado de otros cursos y tiene un nivel de desarrollo muy amplio ¿no? tiene buenos temas de diferentes fechas y sería bueno que ustedes lo revisen ¿no? este es un blog que nos ha dado bastante atención ¿no? como ven en los últimos meses ha crecido la demanda y aprovechen porque al final todo este material está a su disponibilidad ¿no? si no lo usan ya es problema de ustedes porque ya tienen que poner sus digamos presentaciones ¿no? para el día lunes ya deben tener ¿no? y deben estar suscritos en el blog hay bastantes cosas interesantes que podemos hacer pero como digo ya depende de ustedes la motivación la tengo yo y si se han inscrito ustedes en el curso también supongo que debe haber la motivación pero no basta estar interesado sino también hay que aprender haciendo ¿no? en el momento no estamos utilizando el Trello porque el Trello más es el uso ¿dónde estás Trello? el Trello no lo ubico acá el Trello vamos a ver el Trello es el que debemos usar para el trabajo colaborativo dentro del trabajo ustedes pueden generar digamos varias sesiones materiales pueden poner el fondo pueden compartir con el profesor solamente ustedes cada día pueden aparecer las fechas los datos realmente bien versátil y es gratuito ¿no? entonces pueden poner videos links sus avances y les va a servir ¿no? pueden adaptarlo con el Google Drive que ustedes tienen en realidad es bastante dinámico es importante y eso les adelanto que no pueden ustedes dejar de trabajar en equipo porque es parte de las competencias que se buscan por más que estemos en pandemia es necesario a través de este medio por ejemplo con el Trello puedes tú reunirte ¿no? video reuniones es la forma vigente no podemos cambiar lo que la realidad se nos presenta ¿no? entonces hay que establecer mecanismos de reuniones porque la nota de un acuérdate que este curso tiene examen parcial examen final tiene prácticas y tiene monografía una monografía y una práctica son como consecuencia de los trabajos que presenten de las reuniones que se hayan dado de la revisión que yo vea de sus avances ¿no? y vamos a ver en este ciclo temas como lo que acabo de presentar ¿no? los avances que se están dando por ejemplo el participar en en este congreso sería bueno que participe cuesta 25 soles la inscripción y pienso que va a sumar a su esfuerzo ¿no? yo ya me escribí y es importante que estemos en otras ligas ¿qué significa? ver cómo hacen otras instituciones similares a nosotros cómo están desarrollando y la única forma es ingresando a eventos ¿no? como en este caso este congreso de ingeniería industrial que se les ha presentado acá ¿no? está como enlace ¿no? es un congreso de inteligencia industrial ¿no? entonces y es solamente dos días ¿no? 14 y 15 de julio ojalá que les interese tienen toda la información acá está en la página que les he puesto en el chat ¿no? ya depende de ustedes porque nadie les puede obligar ya son grandeciditos son gente que ya tiene criterio ¿no? en ese sentido es el trabajo que se les pide ahora quisiera por favor que me hagan una presentación de qué tema le ha tocado y de qué trata el tema que han tocado supongo que habrán leído ¿no? de las tecnologías emergentes ¿no? a ver pasemos ahora a que cada uno de los de los participantes presente en pantalla ¿no? su tema que le ha tocado a ver Salguero justifica tu presencia después sigue Arturo Guamán después la señorita Rosales que hasta ahora no ha presentado en Telegram la cuenta del grupo que debemos tener a ver Salguero vas a hablar ¿me escuchas? sí presenta en pantalla qué tema te ha tocado y de qué trata el tema que ha tocado yo entendí que esta investigación iba a ser para la próxima semana así es pero eso no significa que no no nos compartas el tema que te ha tocado ya a ver voy a voy a encontrar el paper ya todo está en el enlace que les he dado el día de hoy después sigue Arturo Guamán después sigue Carlos Rosales Eduardo César Navador a ver ¿te vas a demorar Salguero? no eso es en la plataforma que usted estaba mostrando ¿no? sí socio en Google Classroom quiero confirmar si me han entendido si saben lo que van a hacer a ver me pasa la voz cuando lo tengas ¿ya? a ver Arturo Guamán presenta el tema el tema que te ha tocado Arturo 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 Guamán ¿me escuchas? ¿me escuchas? tiene problemas muy bien señorita a ver usted que es de la delegada la máxima autoridad ¿qué tema le ha tocado? señorita Carol 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 ¿me escucha? Carol Rosales está César César Navarro César César Navarro señor César Navarro a ver yo voy a presentar en pantalla mejor parece que algunos no ubican el material bien entonces aquí está el material y vamos a ver esto 10 tecnologías emergentes se ve ¿no? sí entonces estas tecnologías emergentes habíamos planteado para cada uno a ver ¿quién le tocó microagujas para inyecciones y pruebas indoloras? ¿alguno de los presentes? Ricardo Lino ¿qué tema te tocó? ingeniero a mí me tocó computación espacial señora Rosana pastrana ¿qué tema le tocó? profesor a mí me tocó aviación eléctrica ¿no? usted quiere volar sí ronald céspedes ¿qué tema te tocó? ronald ronald céspedes ¿me escuchas? de los temas que está presentándose en pantalla ¿qué temas te tocó? ronald carol rosales por favor ¿qué tema te tocó? estamos doctor buenas tardes algo del cemento estoy buscando estoy viéndolo acá pero era algo del cemento cemento con bajo contenido de carbono sí ah ya lo encontré el 7 y de ronald era pacientes virtuales ronald pacientes virtuales ¿está víctor castillo? salguero ¿qué tema te tocó? es la 18 detección cuántica detección cuántica sí ya Arturo Guamán ¿qué tema te tocó? profesor ¿qué tal? la semana pasada no pude entrar o parece que entró un enlace que no era el correcto pero no no pude tener un tema a ver ahí te toca el 9 hidrógeno verde ya listo ya profesor profesor una consulta ¿qué es lo que se hace al respecto? ya eso voy a hacer ¿tu nombre cuál es? Arturo 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 perfecto voy a explicar ya porque parece que no me han entendido quiero terminar a ver ¿alguien falta indicarme? ¿alguien de los presentes falta indicarme qué tema le tocó o le falta tema? ingeniero Navarro 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 ya medicina digital digital bien ya todos tienen tema ¿no cierto? para poder hablar las explicaciones del caso sí profesor a ver ya todos tienen ¿alguien le falta asignar tema o indicarme el tema que les he dado? todos están entonces ahora voy a explicar ¿ya? aunque sea reiterativo pero es bueno a pedido de ustedes entonces supongamos que a mí me ha tocado el tema síntesis del genoma humano ¿está bien? este de acá ¿está bien? entonces lo primero que tengo que entender por eso le he dado en castellano es ¿de qué trata el tema de síntoma? porque son tecnologías emergentes son tecnologías que se están dando en muy pocos países y que en el en los próximos años va a ser ya más conocido ¿no? entonces me voy al número 10 y dice síntesis del genoma ¿no? entonces me voy al número 10 entonces me voy acá y computación espacial medicina digital y lo que no verde genoma completo síntesis ¿está bien? entonces lo primero que yo haría es leer el artículo está en castellano también les he dado el mismo artículo pero en inglés ya vamos a ver por qué en inglés entonces se trata de ingeniería celular del siguiente nivel o sea el genoma es una tecnología que está en muy pocos países en conocimiento todavía está a nivel de invención y pero ya en los próximos años se va a dar aplicaciones más comerciales ¿no? entonces vamos a ver de qué se trata el genoma ¿no? entonces acá se explica se habla del COVID-19 se explica algunas millones de personas están desarrollando muchas aplicaciones en diferentes campos ¿no? y hay varios proyectos del genoma escritos y básicamente eso es ¿no? entonces yo quiero saber qué artículos ¿no? sobre este tema se están desarrollando en el mundo mínimo dos artículos ¿está bien? lo que estamos haciendo es estar en la frontera del conocimiento ¿no? sobre un tema específico sobre una línea de investigación sobre una tecnología emergente entonces pasamos a conocer en inglés porque si ustedes ven el material que les he puesto acá está con el paper que vamos a usarlo este de acá te pide que esté en inglés lo puedes hacer en traducción también pero mejor es en inglés entonces por eso aquí el artículo también está en inglés entonces nos vamos al número 10 y aquí está entonces tenemos este artículo el original entonces vemos esto de acá poligenomen ¿no? copiar te vas al tema que tenemos este de acá ponemos así pegar y todavía nos vamos acá y síntesis un espacio entonces quizá esta rayita la quitamos entonces tenemos artículos todos los papers que tengan este tema ponemos acá entonces hay un montón de papers ¿no? ¿cuál es el criterio para elegir que tenga mayores citaciones ¿no? es otro criterio o que tenga buena referencia mire este no tiene muchas citaciones pero lo refieren ¿no? entonces y también otros criterios los últimos años ¿no? entonces acá ustedes eligen dos ¿está bien? y estoy recién haciendo la forma operativa ¿no? de identificar temas entonces supongamos este de acá ¿no? entonces ingreso lo procesa entonces acá me dice sobre este tema que he ingresado todos los últimos autores que han escrito ¿está bien? este señor se llama Semansky entonces si veo acá ¿dónde estará Semansky? a ver ahí está Semansky este autor ¿está bien? este autor está relacionado con este otro porque lo ha referenciado y con este y acá tiene otros libros que ha escrito en 2019 2018 ¿no? y aquí está el 2018 de Semansky entonces este es un autor que está dentro de un tema que es lo que quieren visualizar entonces un primer esfuerzo que tienen que hacer es hacer esto control print ¿no? se los los hago ya control print ya está y me voy a lo que se llama pain ¿no? entonces ya tengo mi pain y pongo pegar ¿no? pegar control de ya está entonces ese gráfico es el que voy a poner como gráfico en en el blog todavía no he respondido las dos preguntas que he dejado ¿cierto? entonces ya tengo un poco cómo van los temas de investigación ¿no? si le agrega más ya eso es una gráfica ¿qué más? como dije dos artículos ¿no? aquí hay un montón de artículos entonces vamos a ver si este artículo se puede bajar tiene DOI ahí está interesante el DOI entonces como tiene DOI me interesa ¿dónde está su DOI aquí está ¿se puede bajar? parece que sí ahí está 20 páginas este es el artículo ¿está bien? entonces el artículo está en inglés lo guardan si tiene menos de 40 páginas por ejemplo el que les he enviado el día de hoy tiene menos de 40 páginas entonces pone acá digamos trabajo del tema WOLLE etc ¿no? no me acuerdo entonces ya ya está guardado ahora me voy a traducir este artículo entonces me voy acá y pongo traductor eso es lo que tienen que aprender porque ustedes ya van a salir no deben dejar de tener herramientas que les sirvan por ejemplo este de acá este traductor por segunda vez lo voy a poner en el chat ¿no? el chat de la sesión del día de hoy ya lo he puesto ya tienen el enlace ahora pongo a traducir entonces selecciono subir y de acá escojo el archivo que es este de acá trabajo WOLLE esperan un ratito que detecte el idioma inglés y después apretan acá traducido ahora de preferencia no sé por qué es así de preferencia no deben tener abiertos muchos muchas pestañas porque me da la impresión que no 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 es bueno para el caso de del trabajo que estamos haciendo no por eso demora más ¿no? te traduce inclusive los gráficos los textos en los gráficos en los cuadros también todos los cuadros no solamente el texto de la redacción sino incluye gráficos cuadros diagramas que tienen palabras en inglés también los traduce que tienen Gracias. Gracias. Profesor, disculpe, mi internet está un poco lento ahora, pero ¿el video, la grabación de la clase se sube en algún lugar? Sí. La delegada me lo tiene que solicitar y yo lo pongo en el Google Classroom. ¿Está bien? Ya, gracias. Lo pongo como Zoom, pero también el Zoom demora dos meses más o menos y ya no tiene valor ese video porque no va a funcionar. Entonces, lo que estoy haciendo es ponerlo adicionalmente como enlace de mi canal de YouTube, ¿no? Pero en su momento, cuando ya esté puesto, les pongo el enlace, ¿no? Esa es la forma que estamos haciendo. Se está demorando. Bueno, debe ser porque he tenido bastantes archivos abiertos. Yo, en la mañana, el archivo que tiene 40 páginas que acabo de ponerle de comercio, cómo afecta el comercio a la industria 4.0, lo he hecho con esto, ¿no? A ver, vamos a hacer una última intentona. Subir archivo. Subir archivo. Subir archivo. Subir archivo. Ya está. ¿Ven? Ya dice inglés, español y ponen traducido. Y acá va a aparecer porcentajes y después, debajo de esto, aparece un enlace. ¿Ven? Preparándose. ¿Ven? Y acá aparece descarga, ¿no? Descarga el documento traducido. Lo descargo. Y acá aparece ya el documento traducido. Ahí está. Y ya ha traducido todo. Inclusive, si hay gráficos, el contenido de los gráficos. En este caso parece que son 20 páginas. Y las ha traducido completas. ¿No? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se van al blog. Al blog del curso. Entonces, acá. Te vas al blog del curso. El blog del curso. Y pones tu artículo. Mínimo dos. Lo traduces. Pones la imagen que te mostré antes que hicimos. Esa imagen del artículo. Este de acá. Y recién respondes a las dos preguntas. Señor Ronald Céspedes. ¿Me escucha? Señor Céspedes. A ver, señorita Rosales. ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Por favor. Presente en el chat. Las dos preguntas que dejamos ayer. ¿Puede leerlas? Sí. Las preguntas de ayer fueron. Uno. ¿Tiene aplicación la tecnología del trabajo en el país? Dos. ¿Identificar cuál línea de investigación se considera en la tecnología emergente? Ya. Perfecto. Voy a precisar. Dice. ¿Tiene aplicación la tecnología del genoma, no? Que se ha encontrado artículos. ¿Tiene aplicación la tecnología del genoma humano en el país? ¿Tiene aplicación la tecnología del genoma humano en el país? ¿Está considerada como una línea de investigación? Entonces, tienes que responder si está dentro de las nueve líneas o no está. Esa es la respuesta a la segunda pregunta. Entonces, resumiendo. Tienes que poner en el blog. Primero, lo que tienes que poner en el blog es un diagrama o gráfico donde estén todos los artículos del tema de la tecnología seleccionada. Dos. Poner artículos del trabajo que se te ha presentado. Este de acá. ¿No? Que has elegido dos artículos. Y su traducción. ¿No es cierto? Ahí está la traducción. Entonces, con la traducción, con el tema, porque tienes el tema en castellano, tú puedes decir, si tú, la primera pregunta es, si esta tecnología puede tener utilidad en el país. Primera pregunta. Segundo, esta tecnología está contemplada dentro de las nueve líneas. Cuál, si es que está contemplada, cuál está relacionada con esa línea de investigación de la FIS, ¿no? Porque son nueve líneas, ya te he mostrado las líneas de investigación. Sí, no, o qué, ¿no? A ver, pregunto. Profesor, disculpe. ¿Cuáles son esas nueve líneas? Aquí está, señorita. Pregunte, porque si no pregunta es aliancista. Sí, por favor. Líneas de investigación. ¿Ve? ¿Ve en pantalla? Sí, sí, lo veo. Yo pensaba que estábamos hablando, dije, ¿no? De repente está trabajando con un manual. Ese documento se plan, ¿no? Que es planeamiento de Perú para cinco años. No se vaya muy lejos, señora. Ya sé que usted quiere volar en su avión eléctrico. Avión eléctrico. Ya está volando, ya está despegando. Ya estoy volando. Ya entendí. Ah, ya, las líneas de aquí. A veces son aprobadas por la facultad. O sea, entonces hay que relacionar si realmente las tecnologías emergentes que le ha tocado está relacionada con una de estas nueve líneas, ¿no? O de repente no. Si dicen no, ya tenemos una razón. Claro, claro, entendí. Profesor, pero respecto a la primera pregunta no me queda claro porque la pregunta era… La primera pregunta es la tecnología del genoma humano, que he elegido la número 10, ¿no? Esa tiene, con los artículos que he revisado, los leo. Entonces tengo el criterio de saber de esa tecnología, ¿está bien? Y su aplicación. Con ese criterio de esos dos artículos que he leído, puedo afirmar o responder si tiene aplicación esa tecnología en el país. Ah, ya. Bueno, todo, ya, entendí. Sí, entendí. Así es. Ya he trabajado del avión eléctrico. Ya me bajé del avión. Hay que ver siempre las cosas así en forma importante, crema, ¿no? Entonces, jóvenes, como verán, yo lo que busco es que se aprenda haciendo. Lógicamente al principio, inscribirse en el blog, poner el artículo. Son aplicaciones que ustedes deben manejar. No es porque me hagan caso a mí, porque hoy en día casi todo está en inglés. Que es lo ultimito. Entonces, si no saben el idioma, que no es obligatorio todavía, es necesario que tengan herramientas para traducirlo, para entender cómo va la evolución de campos, que es de la ingeniería. No estoy hablando, sino que eso va a generar, el entender esos campos, va a generar los modelos de servicios o actividades que sobre esa base se van a generar. Y eso son negocios, oportunidades de negocio que se aperturan. Entonces, y es interesante ir con nuestros radares observando cómo va la evolución en esas líneas. Yo le estoy poniendo una, porque les ha tocado por sorteo, pero de repente alguna línea les interesa, ya en forma privada lo agregan, pues, ¿no? Por su propio interés. Pero preocúpense, jóvenes, si ustedes no están viendo lo que es el desarrollo frontera, ¿no? El desarrollo frontera es a dónde va la ciencia, la tecnología, no es porque ser curioso solamente, en qué medida mi futuro va a estar por ese lado. Yo de repente no voy a hacer la tecnología, pero va a haber negocios que se van a generar sobre la base de alguna faceta de ese desarrollo de tecnología. Y debo entenderlo primero para poder saber. Ese es un poco que, como verán, no es para, no es difícil lo que he hecho, ¿no? Es simplemente tener medios. Tenemos ese buscador, tenemos el traductor, tenemos el artículo, que no es malo, o que no es un FIS News, es de una institución a nivel mundial muy reconocida, que es el foro del Banco Mundial, y son temas vigentes, ¿no? Entonces, no hacerlo, no es darme gusto a mí, o aceptar lo que tú quieres, sino, ponte a pensar que es algo que te puede servir, ¿no? Pongo, pongo, verlo de esa forma, ¿no? Las cosas no son solamente porque se te obligan, sino porque debes ver que es algo que te conviene, ¿no? No solamente para el curso, sino para tu desarrollo. Pero, como ya estás a las puertas de ser ingeniero, es necesario que te lleves información relevante para tu formación, ¿no? Por ese lado es el tema que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional sobre lo que acabo de explicar sobre el tema para la próxima semana? Por favor. ¿Alguna pregunta? En mi caso sí está entendible, profesor, gracias. Ya, muy bien. A ver, vamos, Arturo Huamán. Bueno, ¿alguna duda sobre lo explicado? Arturo. Señor Arturo. Señorita Carol Rosales, ¿alguna duda sobre lo explicado? Solo para que los demás se escuchen, quisiera su favor, podría resumir el trabajo en sí. Va a ser en un blog, es lo que entendí ayer. Y va a ser mínimo, o sea, mínimo basada en dos artículos de investigación que preferentemente debe ser en inglés, ¿verdad? Claro, y si quieren entenderlo, no saben inglés, lo pueden traducir. Claro. No, eso lo dejo a su sitio. Pero le estoy dando las herramientas, sí. Claro, y tiene que responder a dos preguntas, ¿verdad? A las preguntas que planteó. Solo como un escrito de blog, no tiene otro tipo de formato. Nada más, y lo agrega pues el diagrama eso que aparece de los documentos y los dos artículos lo puede poner. Y lo que interesa es que lo lean los artículos porque tampoco es con el page, ¿no? Un comentario. El artículo que has leído te vas a formar idea para poder responder a las dos preguntas. Ah, ya. La primera pregunta es, ¿esto tiene, ese, 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 el artículo que ha dado, ¿tiene posibilidades de esa tecnología de usarse en el país? Ajá. Sí, no, lógicamente tu argumentación se va a basar en función a las lecturas de esos artículos que has sustentado, ¿no? Bien. La segunda pregunta es, ¿ese artículo o esa línea de investigación o esa tecnología emergente está considerándose dentro de las nueve líneas de investigación de la PIS? Claro, ya entiendo, ya entiendo. Es como que una pregunta más, ¿no? Claro, ¿no? Son dos preguntas, ¿no? Listo. Entonces, si no has hecho la búsqueda, si no has analizado, si no has leído, ¿no? Y ya estamos en época de tener actitud crítica, ¿no? No podemos solamente copy-paste o opinar porque has visto un artículo que ni siquiera sabes la fuente, ¿no? Ya debemos acostumbrarnos de que estamos como ingenieros no opinando sobre cualquier cosa o cualquier iniciativa sin fundamento. Todo lo contrario, tenemos que ser un poquito más profesional, fundamental, nuestra apreciación, ¿no? Yo no puedo decir, esta tecnología no sirve porque no está de acuerdo a la línea de investigación de la FI. Pero si no he leído artículos, si no he revisado, si no tengo conocimiento de esa tecnología, estaría dando una opinión muy superficial, ¿no? Entendí, ingeniero. Está clarísimo. Listo. A ver, vamos a ver si los aliancistas que quedan han entendido. Bueno, a ver, señor Navarro, César Navarro, ¿tienes alguna duda, César? César, ¿estás? Sí, César debe estar con problema de conectividad. A ver, Ricardo Lino. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo claro, ingeniero. Todo claro. Sí, sí, subieron al blog. Claro, como el petróleo. Como el agua, profe. Y subieron al blog la que ya, ¿no? Es similar a la anterior actividad que dejó, solo que en este caso, dos artículos referidos al tema y responder las preguntas, ¿no? Así es, José. Listo. Ingeniero, disculpe, aprovechando que están los compañeros acá, por favor, vayan poniendo sus números telefónicos en el chat. Porque tenemos que tener el grupo de Telegram. Ya, perfecto. A ver, Arturo Guamán, ¿ya pusiste tu número de celular en el chat? Sí, profesor. Ya, muy bien, gracias. Ahora te voy a llamar a tu suegra para que sepas que no vienes a clase a menudo. Y a Carlos Rosal ya puso. César Navarro, ¿ya pusiste tu número de celular? Ya, perfecto, ya puso. A ver, nuestro amigo Lino, ¿ya pusiste el celular de tu suegra? Ricardo, ya. Ronald Césped también ya puso. Y la señora Pastrana, ¿ya puso el celular de su suegro? Ya, apenas hablé, ya no, se le fue, apenas hablé del suegro, ya. Tengo problemas. Bien, por favor pongan, porque lo que vamos a hacer es crear un grupo dentro de Telegram. Lo va a crear la delegada. Y nos vamos a poner en contacto a través de ese grupo. A mí me ha dado muy buenos resultados el ciclo pasado. Es muy importante esta nueva aplicación de Telegram, que tiene muchas cosas interesantes, que vamos a ir compartiendo semana a semana. Bueno, entonces den el celular a la señorita delegada, para que podamos tener este feedback. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta adicional? Señor Céspedes, ¿tiene dudas sobre lo explicado? Bueno, Ronald. Bien, entonces Ronald debe estar con problemas de conectividad. Bien, resumo entonces las actividades que hemos hecho el día de hoy. Primero, hemos aclarado las dudas respecto al trabajo, que es para la próxima semana. Solamente le estoy dando las 10 tecnologías. Lo otro del comercio y la revolución industrial 4.0, se lo dejo a su criterio. Es un artículo muy bonito, realmente, como me hubiera gustado, a la edad de ustedes, tener este nivel de desarrollo, nivel de poder tener acceso a buenos artículos. Aprovechen. También inscríbanse en el Congreso de Ingeniería Industrial, que está organizando una universidad privada a un bajo costo, 25 soles la inscripción. No creo que sea caro. Ustedes que están por salir, es bueno que se comparen cómo está el desarrollo de otras universidades en lo que es Ingeniería Industrial. Es bueno. Además, ahora que es fácil, ya no tienen que ir hasta la de Lima. Transporte y todo, ahora tienen solamente el enlace, ¿no? Aprovechen. Son oportunidades que se dan, que es bueno que lo tomen en cuenta. Bien. También hemos explicado la importancia que tiene el iBinders, en lo que es el desarrollo del curso. Hemos explicado principalmente el Canva, algunos materiales de cursos virtuales que existen, que les pueden servir. Realmente, si algo yo he hecho en la vida es tener personas que me han dado buenos consejos, y no solamente me he entrado por un oído y sale por el otro, sino lo he aprovechado, ¿no? Entonces, es una oportunidad que tienen ustedes de tener material, tener acceso. Yo, como profesor, de repente no lo sé todo, pero tengo la suerte de ordenar las cosas con criterio, ofrecerlas, y también, lógicamente, mi experiencia me dice que hay temas que son relevantes que deberían ustedes desarrollar en el curso, ¿no? Entonces, eso es un poco el aporte de esta sesión. Y, bueno, desearles que tengan una buena semana. Hay que cuidarse, básicamente, porque no tenemos seguridades ahora con la pandemia, con este virus. Entonces, nadie está seguro. Y la única dificultad que hay es que los adultos mayores como yo, digamos, son más presas del contagio. Y, ¿qué debes hacer, no? Tú, joven. Todos son jóvenes. No les va a afectar. Lo que sí, nadie quiere contagiar a sus seres queridos, ¿no? Entonces, pueden ser medios de contagio. O sea, llevan al germen a los seres queridos y, sin querer, los contagian, ¿no? Entonces, hay que evitar eso porque nadie quiere hacer daño a sus familiares, ¿no? Evitar con criterio conservador, ¿no? Exponerse. Porque la realidad es así que estamos viviendo, ¿no? Bien, cuídense y ya nos estamos viviendo. La próxima semana, por favor, lo que quiero es resultados. No que no tenía acceso a internet, que no pude hacerlo. Realmente, como ingenieros, no debemos tener esa actitud. Como ingenieros, debemos dar resultados, acostumbrarnos. Hay veces no es fácil, pero uno con método, con organización, se acostumbra a cumplir lo que tiene que hacerlo, ¿no? En ese sentido, es parte de su desarrollo como ingenieros, organizarse y cumplir, porque la vida es así, pues, ¿no? No es que justifico nada más y no lo hago. Todo en el blog queda registrado día, hora, minuto. Como bien, yo vengo preparado, la lista de asistencia está, el material está, los enlaces están, le doy la explicación de los trabajos. Con la ayuda de la señorita delegada, nos vamos ahora a sacar una cuenta en Telegram. Aprovechen. Hay muchas cosas en el Telegram muy importantes. Para terminar, les presento alguna de ellas, ¿no? Porque, bueno, tengo la oportunidad de conocer el Telegram, ¿no? Y ustedes van a ver acá, lo estamos aplicando en nuestra página de la oficina de acreditación. Ustedes entran acá. Voy a poner el enlace en la opción chat. Para que vean que soy crema. Con este enlace, este es el enlace de nuestra página web de la oficina. Y se van acá al final, en la zona crema. Apretan zona crema. ¿No? En la zona crema hay, miren todo lo que hay. Hay productividad personal, preparación para tesis, bots de Telegram, formación complementaria, libre de finanzas. Bots de Telegram. Entonces, aquí está, como se genera, algunos bots que son interesantes, que lo revisen, ¿no? Que les puede servir, una vez que tengan su cuenta en Telegram. Artículos en PDF, descargar, la RAE, el diccionario de la lengua. Y acá hay otros bots. Puedes ver videos. Hoy en día, esto lo deja atrás al WhatsApp, ¿no? Pero el WhatsApp hay que usarlo porque todavía muchos tienen esa curva de experiencia con el WhatsApp todavía. Bien, creo que con eso pongo en respuesta que el Telegram se está usando de forma correcta y que usemos esta tecnología para beneficio de la educación, de su servicio educativo. ¿Está bien? Bien, eso sería todo, salvo que tenga la señorita de Lea alguna pregunta adicional. No, ingeniero, por ahora no. Gracias. Gracias. Entonces, eso sería todo. Y ya nos estamos viendo el día lunes, ¿está bien? Entren temprano porque yo estoy desde temprano. Y avancemos la semana 3, ¿está bien? La próxima semana. Tienen que sustentar sus trabajos. Aquel que solamente hace copy page va a caer en este curso. Es creación de criterios, de análisis crítico. No puedes opinar sobre algo que no has leído y analizado, ¿no? Bien, jóvenes, ha sido un gusto tenerlos. Y nos vemos, gracias, delegada, gracias, jóvenes. Nos vemos.